Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. En este caso es del libro de la Bella y la Bestia de Disney que se llama El Hechizo. Está publicado por Planeta de Libros Infante y Juvenil. Aquí tenéis la página web y la parte de atrás. Es un libro que nos va contando la película de la Bella y la Bestia con imágenes y texto, pero muy muy resumido. Aquí podéis ver alguna imagen. Aquí veis alguna más. Es un libro que para todo aquel que sea fanático del mundo de la Bella y la Bestia, tanto la película de dibujos animados como esta de animación real, creo que se debe tener. A mí me ha encantado, me ha hecho volver a hacerme fan. Si ya lo he comentado ahora muchísimo más, ya que estoy haciendo un poco colección de todo. De hecho, creo que podéis ver aquí arriba las botellas de la Bestia, Dinton y Lumiere, que las he coleccionado. Y bueno, un libro que debería tener todo el mundo que sea fan, porque además es una pasada de libro, de verdad. Que además tenemos al príncipe de cómo sería la realidad y a Bella. Y totalmente recomendable. Y hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.